Mi interés, el compromiso y el propósito de la Asociación Segunda de Ciudad de Cámara de propiciar a estas audiencias para discutir dos proyectos fundamentales en la transformación de la policía nacional. Yo quiero reconocer a los ponentes, a los coautores que el Congreso de la República también existe la excepción de los proyectos de ley 1.0 en el 2.0, 218 capa, hubo sobre la carrera de personalización en la Oficina Nacional y sobre el Estado de Ciudad de Cámara. Y, presidente, y a los colegios, yo no quiero enmarcar esta transformación de la policía para entender dentro de las políticas de seguridad que incluso el presidente Manduque, que desarrollamos en el Ministerio de Defensa con nuestra fuerza pública y en la sección de la policía, que significa la transformación integral de todo el proceso de seguridad ciudadana, pero en la sección de la policía, y lo que estamos haciendo es la transformación integrada, donde en esos dos proyectos de la República, ha señalado en las instituciones del presidente, que en la sección de la reformación son cuatro ponentes de desarrollo. Un primer componente que se llama hoy la defensa, hoy aquí está, saludo también al senador Pérez, a quien veo que nos acompaña hoy aquí también, y no lo habría saludado. Esta es una transformación que inicia en el sector de la defensa. La primera transformación es un cambio en la estructura del sector de la defensa para dar una mayor fuerza al viceministerio de políticas de seguridad, de modo que tenga una dirección de seguridad ciudadana, y a partir de allí haga un ejercicio, por supuesto, de coordinación de la política de seguridad ciudadana, del trabajo que se hace con la policía, lo mismo que la creación y el fortalecimiento de un observatorio de derechos humanos y fuerza pública dentro del Ministerio de Defensa. La policía hace parte del sector de la defensa a lo largo de la historia. En Colombia ha sido un actor fundamental en lograr mantener el orden social en Colombia, y ha sido una institución cimiento de la democracia dentro del sector de defensa. Y esta transformación incluye también una transformación del mismo Ministerio de Defensa en términos de la orientación, el manejo, el seguimiento y el trabajo con la Policía Nacional para lograr ese fortalecimiento. Ese es el primer elemento de la transformación que está haciendo el Gobierno Nacional. En segundo término, está la apuesta de estos dos proyectos de ley, para lograr dos propósitos. En primer lugar, este proyecto de ley que fue impulsado por el presidente Duque, anunciado para esta legislatura y trabajado con decisión desde hace varios meses por nuestra Policía Nacional y que hemos radicado aquí con el Ministerio de Defensa, busca lograr hombres y mujeres, policías de Colombia, con mayores competencias para desarrollar el servicio de seguridad y vigilancia ciudadana, para lograr que esas competencias se reflejen en un policía que como siempre tiene una tradición de actuación en el estricto apego a la ley, con una formación a lo largo de su carrera que busca que tenga los conocimientos, que busca que tenga una permanente evaluación. Pero ahora, este proyecto lo que busca es crear esa categoría de patrullero de policía con el fin de garantizar un ejercicio de carrera, de profesionalización a toda la base de patrulleros, que implican tres aspectos. Primero, mejores competencias, competencias que son hoy el eje vital de cualquier organización. Hoy, los individuos que están en cualquier organización, y en especial los de nuestra fuerza pública, no solo deben tener conocimientos, sino competencias. Y este proyecto de ley busca que esas competencias sean certificadas plenamente con un seguimiento permanente a lo largo de la carrera. ¿Cuáles son esas competencias sobre las que va a hacer el énfasis para que haya crecimiento en el desarrollo de carrera, para que con base en eso se den las bonificaciones, y también para que haya la posibilidad de seguir en ese ejercicio de ascenso, de continuidad, son competencias en derechos humanos, competencias en uso de la fuerza, competencias en procedimientos policiales, y competencias en servicio al ciudadano. Elementos esenciales hoy, en un mundo en pleno siglo XXI, de organizaciones que logren que sus integrantes certificen esas competencias. Y eso, pues, amerita también todo un nuevo estatuto de carrera con esa visión, porque además impactará al nivel de oficiales, al nivel ejecutivo, y por supuesto a esta nueva categoría de patrulleros. Que busca el proyecto que seguramente ahora el general Vargas y el general Castrillón, el general Criollo, el general García, explicarán a la profundidad que tengamos, y que los colombianos tengan un policía que tiene el conocimiento por una formación tradicional histórica que ha tenido, que tenga las competencias para que sea más efectivo en su tarea, más cercano al ciudadano, más transparente en su actuar, y más legítimo y confiable en el ejercicio de su tarea de una forma permanente y a lo largo de la vida, en donde sea muy exigente su formación y las competencias que tiene que tener para salir a la calle. ¿Eso qué significará? Mejor seguridad y más tranquilidad para los colombianos. Y el segundo elemento de esa transformación de la policía es el estatuto disciplinario. Aquí lo que, por supuesto, quiere este nuevo estatuto disciplinario es que precisamente los procesos de investigación relacionados con este régimen disciplinario sean mucho más expedientes, haya mucha más posibilidad de rendición de cuentas y transparente para el ciudadano. Que cada ciudadano que pone una queja ante la policía pueda saber en qué va y qué resultados tiene. Que además tengamos una inspección de la policía fortalecida con capacidades de decisión, de rendición de cuentas y concentrada en las faltas más esenciales, faltas gravísimas, por ejemplo, que son de preocupación para el ciudadano de modo que haya resultados en esas investigaciones. Pero a la vez, muy importante, presidente, que haya garantía del debido proceso en cualquier ejercicio de investigación para nuestros policías, hombres y mujeres de Colombia que tienen una tarea vital. Y lo que hace es actualizar la realidad de ese régimen disciplinario que venía de mediados de la primera década de este siglo al cual se ha adaptado a las nuevas normas internacionales y, por supuesto, los autos y sentencias judiciales que tienen que ver con la materia. ¿Qué significa esto? Un estatuto disciplinario que nuevamente reafirma la voluntad que tiene el gobierno del presidente Duque, en el Ministerio de Defensa y especialmente la policía para garantizar un régimen disciplinario efectivo que garantice el debido proceso, que garantice la celeridad, la efectividad en esos procesos de investigación y que la disciplina siga siendo, por supuesto, un régimen esencial, especial para la carrera de nuestros policías. Son esos dos proyectos de ley que fueron presentados por el gobierno en esta legislatura sobre los cuales vamos a dar este debate y qué bueno, presidente, y qué bueno, honorables representantes, senador Pérez, que se den estos debates a esas audiencias para que la ciudadanía en ese ejercicio que siempre queremos tenga la posibilidad de participar como lo ha venido haciendo en Hablemos de Policía, esa iniciativa que permite que los ciudadanos, la academia, la sociedad civil, el sector privado y los mismos funcionarios públicos hagan un aporte a esta discusión democrática que inicia hoy en el seno de este Congreso de la República. Finalmente, el último elemento de esta transformación significa también que hay un cambio en la estructura de la policía, una reforma administrativa que está en curso que busca que estos elementos se reflejen en la estructura de la policía, una dirección de derechos humanos que directamente responde al director general de la policía con una estructura para certificar las competencias de todos aquellos que van a desarrollar este proceso. Y adicionalmente, implica también, por supuesto, todo un ejercicio de no es solo la nueva imagen, es este uniforme que refleja esas nuevas realidades, es un uniforme que en el Servicio de Seguridad Ciudadana comenzaron a ver los ciudadanos en la calle porque este uniforme refleja identidad plena, uso de tecnología para hacer transparentes los procesos y los procedimientos y la aplicación de esos procedimientos policiales, identificación clara por parte de los ciudadanos que se gane la cercanía y la confianza. Aquí estamos haciendo un ejercicio de transformación integral, completo, por eso quería describirlo hoy ante este Congreso de la República, porque los dos proyectos de ley son esenciales en la transformación y se complementan con esfuerzos adicionales en cambio de estructura en el Ministerio de Defensa y también en la estructura de la Policía Nacional. Queremos así, presidente, iniciar en la participación activa. Aquí estaremos con el Ministerio de Defensa activamente, escuchando las recomendaciones, las discusiones sobre estos dos proyectos de ley vitales para una policía que ha sido a lo largo de la historia cimiento de esta democracia para una policía que en los momentos más complejos ha logrado abatir a los grupos narcotraficantes, ha logrado desmantelar a los grupos narcoterroristas, ha dado control y seguridad ciudadana, que llevó el año pasado a que Colombia tuviera la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años, a tener una policía que además ha sido pionera en el desarrollo de esfuerzos fundamentales de seguridad, de innovación y queremos hoy, además de esa tradición histórica, reforzarla, que sea lo antiguo, lo clásico, la historia de la policía que refuerce con esta transformación y esa nueva policía que también se forma con base en sus resultados, en su compromiso en la institucionalidad que ha significado para la democracia colombiana de esta policía que queremos, admiramos, que apoyamos y que todo Colombia debe confiar y apoyar para proyectarlas en futuro. Muchas gracias, presidente.